¡Así! ¡Gracias! ¡Fuega! 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 ¡Sáquale, sacale! ¡Sáquale! 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 ¡Fuega! ¡Fuegerle! ¡Vamos! ¡No marcaron! ¡Tú, guérale! ¡No te sacan! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Farix! ¡Ramquia! ¡Ramquia! ¡Banda! ¡Banda, Jamie! ¡Banda! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Vale, vale! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Fuega, ¡balón, balón! ¡Suscríbete! ¡Fuega, fuega! Durante el noviembre. ¡Ven! 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 Cuidado, cuido, cuido, cuido Pon en, pon en, pon en ¡Ven! 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 5 segundos ¡Gracias!